Influencia e inspiración Una armadura y diversión Solo hay una vida que gastar Solo a mí me podría mentir sintiéndome bien Dar un paso más y no pensar los consejos sin valor No hay cadenas ni prisión en un sentimiento de ilusión Todo tiene su final, hay quien nunca empezó Morirá siendo uno más, aquí no hay marcha atrás Solo hay una vida que gastar Solo a mí me podría mentir sintiéndome bien ¡Gracias! 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 Solo hay una vida que gastar Solo a mí me podría mentir sintiéndome bien ¡Bien!